Yo antes casi no permitía que entraran en mi vida, y eso es estar muerto en vida. Desde que aprendí a hacerlo, abrí las ventanas, todas. Es una virtud que no hay que dejar de entrenar. Hoy recomendamos Amarillo, de Ricardo Cabolo, de la editorial Lumberg. El subtítulo de este libro dice mucho, porque se llama Viaje emocional a través de los Simpsons. Es un artista plástico muy conocido, muy cotizado a nivel pop art. Él ha pasado por una depresión y ha utilizado su arte para contar su propia experiencia. Desde luego se identifica claramente, claramente tiene un estilo muy, muy personal. Es un referente actualmente. Ves uno de sus trabajos y lo reconoces inmediatamente. Es que la OMS, tras analizar más de 900 informes científicos, recomienda el consumo de arte, tanto plástico como otras disciplinas, teatro, danza, música, para la mejora de la salud mental en general de la población. Y en algunos países se está recomendando el consumo de arte por prescripción médica. Al principio del libro, Ricardo explica un poco el porqué de todo esto. Actualmente se está hablando muchísimo de las enfermedades mentales, por fin, y yo creo que el ejercicio que hace él es muy valiente. Cuando se habla de libro, pensamos muchas veces en texto, en novela y tal, pero hay libros que son ilustrados únicamente. Y él es su forma de contar, él es artista plástico, lógicamente no tendría mucho sentido que él se pusiera a hablarnos con palabras. Su lenguaje es otro, su lenguaje plástico. Y lo mejor de todo es que es un lenguaje que podemos comprender todos.